a realizar y culminar el proceso de traspaso de estos sistemas al Estado, lo que estaba ocasionando problemas a los que compraban propiedades en estas barriadas por falta de mantenimiento a las calles y veredas. Con el fin de hacer justicia a miles de ciudadanos, incluidos los de la región central, que desde los años 70 compraban lotes, hubo urbanizaciones sin una ley que obligara a los promotores a hacer calles, aceras ni áreas verdes. Entonces, la mesa temática de la región central propone que se ejecute la reciente Ley 198 del 15 de febrero del 2021. Recuerdan que tocamos ese tema con el arquitecto Sebastián, ¿no? En su momento y que el ingeniero Luis Muñoz también nos hizo observación sobre esa ley, con la finalidad de lograr un mantenimiento efectivo de los sistemas viales a nivel nacional y que la servidumbre de estas organizaciones sean traspasadas al Ministerio de Obras Públicas para sus respectivos trabajos de reparación y mantenimiento. Creo que aquí el ingeniero Amet nos puede dar una ayuda también, porque esto parece que es el MOP el que debe llevar este mantenimiento de infraestructuras. Y hay una regulación, no es que tampoco se entregue. Ingeniero Amet, si nos da una mano. Ingeniero Amet, si. Sí, disculpe, es que en ese momento recibí una llamada del EFE y no escuché lo que estaba pasando. ¿Quiere que le lean el acuerdo? Sí, sí, por favor. El traspaso de las servidumbres, ¿no? Hasta hace poco no existía en el país una ley que regulara y obligara a los promotores de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones a realizar y culminar el proceso de traspaso de estos sistemas al Estado, lo que estaba ocasionando problemas a los que compraban propiedades en estas barriadas, por la falta de mantenimiento a las calles y veredas. Con el fin de hacer justicia a miles de ciudadanos, incluidos los de la región central, que desde los años 70 compraban lotes u urbanizaciones sin una ley que obligara a los promotores a hacer calles, aceras ni áreas verdes. La mesa temática de la región central propone que se ejecute la reciente Ley 198 del 15 de febrero del 2021 con la finalidad de lograr un mantenimiento efectivo de los sistemas viales a nivel nacional y que las servidumbres de estas urbanizaciones sean traspasadas al Ministerio de Obras Públicas, MOP, para sus respectivos trabajos de reparación y mantenimiento. Ok. El tema ahí es de que cuando las barriadas terminan, ellos tienen la responsabilidad de entregar, de traspasar al Ministerio de Obras Públicas todas las calles, todas las servidumbres de las barriadas. Pero ¿qué pasa? Que generalmente este proceso de terminar no es de poco tiempo. Generalmente esto toma varios años y en esos varios años las calles, las aceras, las servidumbres se deterioran y el MOP no acepta nada de eso deteriorado. Ellos tienen en ese momento que volver y reparar todas las calles, todas las aceras, todas las infraestructuras que corresponde a la barriada para poder que el MOP reciba esa barriada. Entonces ahí es donde estriba el gran problema que la mayoría de barriadas, la gente, los contratistas no traspasan eso al MOP porque ellos donde terminan, cierran operaciones, se van y dejan a la barriada con el problema que las calles no han traspasado. Incluso esto provocó una intervención de acá en Penonomé del señor gobernador y algunos diputados intervinieron tratando de buscar una ley que pudiera resolver eso porque había barriadas que tenían 10, 15 años de haber terminado, que la gente vive ahí y no se podía hacer nada a través del MOP porque no fueron traspasadas. Entonces se estaba buscando un concepto legal que nos permitiera al Ministerio de Obras Públicas a entrar para reparar los daños en las calles que hubiera porque no se podía hacer nada legalmente de esa manera. Tenían esa traba legal, por eso se creó esa ley. Exactamente, y la gente se iba porque imagínate después de 5 años cuando quieren entregar ellos tener que ir a arreglar las calles, tener que ir a arreglar las aceras, la servidumbre, todo eso porque el MOP no lo recibía si eso no estaba como de paquete, con todo su tratamiento y todas las calles como debía ser. Y por cierto, esa certificación para nosotros poder entrar a una barriada la trabaja el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ellos son los que están al tanto de esa situación cuando oficialmente son trasladadas las calles de las barriadas. Benito, ¿tienes la palabra? O sea que esta recomendación nuestra es fundamental, es fundamental para efectos de mejorar calidad de vida porque si es triste que tú estés en una barriada y tú ves que el MOP anda por todos lados arreglando y no pueden llegar a un problema que tú sigues en serio en tu calle porque la calle no fue traspasada, cuando no es responsabilidad de los ciudadanos. No existía el decreto legado, perfecto. Es ejecución de ley, nada más vigilar que las leyes se ejecuten. Benito, ¿tienes la palabra? Sí, mira, para ahondar más lo que menciona ahí el licenciado Amé. Este tema de la barriada, este tema de la barriada, que no son traspasadas, es un conjunto de instituciones que están involucradas en esto. Por lo menos con lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas tiene sus leyes y sus requisitos para que las barriadas sean sean traspasadas o recibirlas ya a la Nación, ¿no? Donde el promotor, primero, en el proceso constructivo de la calle, tiene que darle participación al Ministerio, para que el Ministerio, a través de su departamento de inspección, verifique que el promotor está cumpliendo con todos los procedimientos y utilizando los materiales según las especificaciones que el Ministerio exige para la construcción de calle. Lo primero que deben cumplir el promotor es con esto. ¿Qué sucede? ¿Qué violan esto? Los promotores, unos por andar con sus chanchullos, otros por sus cosas a juega vivo, no le dan participación al MOP. Entonces, cuando las calles están construidas, van a los diferentes departamentos de inspección, en las diferentes provincias, a que el MOP le dé la nota de aceptación eso no es aceptación final, sino es provisional. Entonces, los inspectores, lógico, no van a recibir porque no participaron en el proceso constructivo. Empezando ahí, hay una traba. Bueno, supongamos que el promotor cumplió con esto. Después que el promotor construyó las calles, de acuerdo a las exigencias, especificaciones del MOP, se le hace un acta de aceptación provisional. A partir de la fecha de esa acta, el promotor tiene que esperar tres años. Después de esos tres años, entonces viene la inspección final. Que es cuando ya el Estado acepta las calles. Durante ese proceso pasa lo que dice el licenciado Amet. Los promotores no le dan el mantenimiento en esos tres años, porque durante esos tres años eso es como un periodo de garantía. Durante esos tres años, el promotor tiene que mantener las calles impecables de todo daño que se provoque. Adicional, tienen que ser garantes de los que compraron casa en esa barriada, no prostituyan la servidumbre. Porque qué sucede? Mucha de la barriada, yo compré una casa y si el garaje lo veo muy chiquito, lo hago para adelante o hago la cerca más a la calle. Cuando los inspectores del MOP llegan a hacer la inspección, la servidumbre no está de acuerdo como están los planos. Ya no la aceptan, no firman. Y en este proceso. Eso va entrando en un limbo legal porque las calles nunca traspasan. La otra, supongamos que las calles pasaron todas con las exigencias del Ministerio de Obras Públicas. Ahora el promotor tiene que hacer otro traspaso que es ante el MEF. ¿Cuál es ese traspaso? Ellos tienen que segregar el área de calle de la finca madre. Porque una cosa es que el MOP te acepte las calles como están, pero el área que componen las calles siguen perteneciendo a la finca madre donde se lotificó. Entonces esto hay que segregarlo de ahí y hacer traspaso a la nación. Ese es otro procedimiento. Pero el MOP, una vez que las calles están en buen estado, la está aceptando. Y muchas barriadas no hacen el otro paso. Ahora el otro traspaso ya no es al MEF, es ahora a ANATI. Es que era al MEF antes porque Cataste pertenecía al MEF. Ahora es a ANATI. Pero licenciado, tienen que hacer traspaso. Acuérdense que todos los bienes nacionales están en el MEF, en el departamento de eso que ellos tienen. Ellos tienen que hacer traspaso. ANATI es del mismo plano. Ellos marcan las calles como servidumbre y el MIBIOC se las aprueba como tal, ya como servidumbre, que van a pasar servidumbre, pero ellos tienen que segregar a la finca madre donde eso va a pertenecer a la nación. Entonces, el otro tema que yo les decía, que son varias instituciones. Yo no sé, el arquitecto José me podrá aclarar que está aquí y está ahora en el MIBIOC. A mí me tocó con varios funcionarios del MIBIOC en su momento, donde ellos me decían que el MIBIOC solo tenía injerencia en las barriadas, que yo discrepaba porque yo digo que el regente de todo lo que es vivienda en el país es el MIBIOC. Ellos me decían que una vez que se segregaban todos los lotes, ya el MIBIOC se apartaba de la responsabilidad de la barriada. Me lo dijeron varios arquitectos encargados de ese tema en su momento. Entonces, yo no estaba de acuerdo con eso porque yo decía que el MIBIOC debe estar pendiente de estos promotores irresponsables hasta el final. Entonces, la otra, los municipios. ¿Qué le decía yo? Si un promotor está incumpliendo con la construcción de calle, no se le debe seguir dando permiso de construcción ni permiso de ocupación. ¿Por qué? Porque una vez que se han vendido todas las casas, los promotores irresponsables levantan y se fueron y quedan los problemas. Pero el problema solamente no es del MOC con conservidumbre de calle en limbo legal. También los tiene el IDAM. Yo conozco barriadas que están en limbo legal donde el IDAM tiene que poner un medidor comunal a la entrada a la barriada porque nunca ha podido entrar. ¿Entiendes? Entonces, este es un tema que creo yo que a finales de los últimos años como que se apretó un poquito la rienda y se corrigieron ciertas cosas porque yo siento que uno de los temas porque las leyes, vuelvo a insisto, las leyes, la mayoría están. El Ministerio de Obras Públicas tiene un patrón, un patrón, un cheliz de todo lo que usted tiene que cumplir con el Ministerio de Obras Públicas para poder hacer traspaso de calle de X o Y barriadas, ¿no? Entonces, yo siento que los municipios juegan un papel muy importante, muy importante en esto. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan los permisos de ocupación y los permisos de segregación. Lo que mencionaba el licenciado Ahmed con respecto a la última ley que creo que ya fue aprobada, que yo hasta le hice la pregunta a un legislador. Esa ley se promulgó precisamente para ya minimizar esa cantidad de barriadas que están en ese limbo legal que ya datan de viejas, de 15, de 20 años, inclusive. Hay promotores que ya están muertos. Entonces, ¿quién se va a ser responsable de eso? Pero, ¿qué sucede? Que fue la pregunta que le hice yo a un legislador. Mira, mira, ustedes en esa ley no se pusieron a pensar que hay un montón de barriadas que están en ese limbo legal donde el promotor incumplió y que todavía tienen X cantidad de lotes que no se han construido. Eso tienen que plantearlo en la ley. ¿Por qué? Porque si yo como promotor tengo, por decirte un número, 15 lotes que no llegué a construir y incumplí. Ahora que el Estado entra y arregla las calles, por así decirlo, u otros temas, pues, de infraestructura, sea lidán o sea moho, ¿quién va a quedar con esos lotes? ¿Vuelve el promotor a vender lotes? Entonces, eso es un tema que siento yo que la ley también debe plantear porque el tema es bien complejo y de vieja edad. Porque hay muchas barriadas así, compañeros, que van a entrar con esta ley que el Estado vaya a reparar en las calles pero el promotor todavía tiene lotes sin vender. Entonces, yo pienso que el Estado debe expropiar. Expropiar su lote porque el Estado va a hacer una inversión. Entonces, así todo el mundo construye. ¿Entiendes? Yo me meto a promotor, hago el 60% de las casas, abandoné y en un futuro espero 10 años y el moho me hace las calles. Yo, yo, pero bueno, ese es un tema bastante complejo. Certeza del castigo. Volvemos a lo mismo, a lo mismo, ¿entiendes? Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo porque las leyes, miren, miren muchachos, las leyes, la mayoría de las instituciones tienen todo reglamentado. En este tema la barriada, mi Dios tiene lo suyo, el IDAN tiene lo suyo, el MOS tiene lo suyo, inclusive todos están en una ventanilla única para este tipo de aprobación, de ventanilla única. Entonces el asunto es hacer que los promotores cumplan. Eso, eso en Santiago ni se diga. Santiago, si acá en Herrera y los santos no escampan con respecto a eso, Santiago ni se diga con ese montón de barriadas que hay por ahí de promotores que han incumplido y barriadas que están en el limbo legal. El asunto es la sinvergüenzura, volvemos a lo mismo. Claro, ellos saben, ellos saben lo que tienen que hacer para obviar todos estos pasos y después se dan a la fuga y listo ya. No, entonces miren, miren muchachos, no sé si ustedes coinciden conmigo. Yo siempre he planteado que esto es una estafa. ¿Por qué? Porque tanto al Estado como al mismo dueño de las viviendas que adquieren una casa en la barriada porque todo ese costo de construcción de calle, de electrificación, de acuaductos, de todas las utilidades públicas que ellos hacen en la barriada son traspasadas a la hipoteca y el dueño de la casa queda pagando una hipoteca donde el promotor nunca, nunca cumplió con las utilidades públicas. La otra que yo, que yo lo planteé en muchas reuniones, los bancos también tienen que involucrarse porque yo, yo no te puedo soltar dinero para que tú inviertas en una barriada si tú me estás incumpliendo. Yo construí con la caja de ahorro y a mí me venía un arquitecto de la caja de ahorro toda la semana a verificar los avances de obra a mí. Entonces, ¿por qué los bancos que son los que dan las hipotecas a la gente no verifican de que el promotor esté cumpliendo con las utilidades públicas? Porque si ustedes van los planos aprobados con respecto a calle es una belleza. Eso tienen aceras, áreas verdes, canchas, que cuantas cosas. Pero una vez que cumplan ya es el problema. Entonces, en este tema, Ricardo, yo pienso que podemos plantearlo ahí de esa forma de que el Estado o que nosotros somos corresponsables en parte porque nosotros tenemos que darle seguimiento a eso. Miren, que nosotros como monos tenemos ese mismo problema. ¿Por qué? Porque por lo menos la gente nuestra que está en este tema de verificar las construcciones de calle en la barriada también a veces no hacen su trabajo. ¿Por qué? Porque si el promotor no va a ir a avisarle, ellos nunca se acercan por ahí. Entonces, el ministerio puede parar la obra. Ellos dicen que no, pero sí la puede hacer. El ministerio puede parar la obra. El Mibió puede parar la obra. La alcaldía puede parar la obra. El IDAM puede parar la obra. independientemente en que esté incumpliendo el promotor, sino que dejan, dejan, dejan. Y como insisto, el promotor una vez que vendió los lotes o vendió las casas, ya listo, no cumplo con más nada. Cambian de razón social y siguen, siguen haciendo barriada en otro con otra razón social y sigue la fiesta. Y el dinero en la plata del bolsillo de los promotores, los que compran las casas pasando trabajo, el Estado asumiendo una responsabilidad que no es de él y de él es por ahí. Eso era, Ricardo. No está bien, gracias Benito. Mira, ahí hay un tema. El Ministerio de Obras Públicas, cada proyecto de inversión asigna un ingeniero residente, que es el que supuestamente convive en el proyecto porque es la responsabilidad de ellos, de convivir con el proyecto. Pero, ¿qué pasa? Que a un ingeniero residente, por todas las cosas que hay, tú le asignas 10 proyectos. Entonces, ya esa convivencia es como cuando tú tienes varias queridas. No, no puede verla a toda la misma vez. Entonces, eso pasa con los ingenieros residentes nuestros que tienen muchas queridas y entonces no pueden hacer su trabajo responsablemente porque tienen que estar en todos lados. Entonces, ahí es donde viene la situación de que si el ingeniero residente ese es serio y él no pasa por ahí y está mal hecho, él hace que tú destruyas lo que construiste y lo hagas como debe ser. Pero, si no es serio, eso se resuelve, ustedes saben, ¿no? Un billetito en la mesa y dale, sigue y déjalo así. No hay problema. todo eso. pero, 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 licenciado, espérate, para decir algo, le decía, mire, yo soy del concepto, yo soy del concepto, que el inspector no es el maestro de obra ni de la empresa, ni del promotor, ni del contratista, ¿entiendes? Entonces, los contratistas tienen que ser responsables independientemente que el inspector esté o no, ¿entiendes? entonces, cuando aquí empiecen a inhabilitarse empresas irresponsables, la gente va a tener que ser responsable, insista o no insista inventor, porque los, los inspectores no es para estar todo el día ahí a ver que tu calidad de mezcla cumpla con un poco de parámetros tuyos cumplan, el promotor tiene que ser responsable y, y eso es lo que pasa aquí en este país, los, 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 los contratistas a veces, como tú dices, y, 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 y lo que tú dices también es aceptable, hay, hay inspectores que se quiebran, ¿entiendes? y entran en todo, en todas las cosas, ¿no? pero, pero, imagínate, yo, yo hace muchos años le inspeccioné un trabajo a un promotor, a un promotor no, fue un contratista de una empleación de calle, ese promotor es un proyecto que duró como doscientos y algo de día, yo le hice igual cantidad de memorándum, entonces, para mí es una empresa que no sirve, un contratista que tú tienes que hacerle todos los días un memorándum de malas prácticas y malas conductas, eso no funciona, entonces, ¿por qué no, por qué no se aplica esas listas negras que te inhabiliten por seis meses, por un año, por dos años o después vida, si tú eres, si tú eres un, un contratista oneroso para el Estado, que cumple de mala calidad, el tema de las listas negras en la Asamblea no permitieron que eso pasara, y por qué, bueno, ahí vienen todas las cosas, es que no, yo lo que digo es que si queremos hacer un país feliz, con buena vida, con todo, tenemos que no incluir a los panameños, porque tenemos hasta el dato, tenemos el dato de los bancos, se supone que tú no debes abrir una cuenta arriba de diez mil si tú no reportas, y hubo un periodo, un periodo de gobierno que todo el mundo abrió fondos de veinte mil y de treinta mil dólares, ningún banco preguntó nunca, y se sabe cuáles son los bancos, y hay algún banco sentado en el banquillo, no, o sea, temas que pasan, el tema de los inspectores en enero de Benito, el tema de los inspectores con el cambio de gobierno, hay inspectores involucrados en el tema de la construcción de la autopista Panamá-Colón, porque se prestaron, y ahí están, y algunos presos, y algunos esperando juicio, cuando, cuando acciona la justicia pasan cosas esas, pero es de una, una en un millón, como decimos, ¿no? ¿Equitecto José? Sí, bueno, yo tengo que investigar porque en realidad la parte de mí es ordenamiento territorial y no es ventanilla única que es donde se ventilan los temas de urbanización, lotificación, etcétera, pero aquí tengo el manual, este dice que es el manual de información del reglamento nacional de urbanizaciones, lotificaciones y parcelaciones, decreto ejecutivo número 150 del 16 de junio de 2020. Este es el que tengo, porque yo estuve viendo ahí en las últimas partes, ahí no habla del traspaso de las calles al Estado, pero sí quería hacer una docencia que es cierto lo que decía Benito antes con respecto a las calles, las calles no es más que el resto libre de la finca, o sea, lo que ya queda después de lo que se vende y después de las áreas sociales, lo que son los parques, las áreas verdes, las áreas de, el 10% que se destina para estas cosas, ese, luego que ya está el 10%, lo que están en todos los lotes, lo que debe quedar es el resto libre de la finca, o sea, de la finca madre se segregaron todos los lotes y hasta las áreas verdes y lo que quedó es el resto libre de la finca, ese resto libre es lo que son las calles y eso es lo que va a pasar a la nación. Aquí hay un tema de vieja data y que yo creo que ya se está solucionando porque hace unas semanas atrás tuve a la directora nacional de Ventanilla Única, la ingeniera Maricarmen Rodríguez y yo le planteaba casualmente el tema a ella de por qué una urbanización como Villalinete en Monagrillo para hablar de nombres propios se llegaron a, ya van por la tercera etapa y ahí la primera todavía no tiene calle. O sea, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque yo no debo permitir la segunda ni mucho menos la tercera etapa cuando la primera no se ha solucionado todas las cosas que tienen que ver o lo que se le prometió a los clientes. Entonces, yo pienso que en las segregaciones, no en los municipios, yo no estoy de acuerdo en los municipios ni en los permisos de ocupación, ellos no tienen ninguna vela en este entierro. Es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en las segregaciones, no se debe dar ninguna segregación hasta tanto no se le dé al cliente todo lo que es lo que se le prometió calles, aceras, áreas verdes, parques, etcétera. No se debe dar ninguna segregación y mucho menos a esa misma empresa darle una segunda y una tercera etapa. Ese es el punto. El punto está ahí. Bueno, yo creo que ya... O sea, que a fin te cuentas, la ley está. La ley está. Norma y ley. Para aclararle a... Hablamos algo, están las leyes, están las normas, están las reglas, pero a mí, nada te lo dije, echa la ley, echa la trampa. Sí. Ricardo, para aclararle a José ahí, José, lo que yo mencionaba de municipio es que por lo menos yo lo intenté hacer porque acuérdate que el municipio, el municipio es el que da los permisos de construcción y de ocupación. Ustedes, como mi vio, dan la segregación del lote para que construyan, pero ellos tienen que dar ocupación y construcción y ocupación. Entonces, a través del MOOC se ha intentado de que los municipios no sigan dando ese permiso si no tienen una nota a satisfacción de las otras instituciones que el promotor va cumpliendo. Bien, esa es la participación que se le ha tratado para buscar una manera de frenar a los promotores incumplidos porque andan todos desordenados por ahí. Pero, en realidad, el municipio lo que lo puede parar es por ahí, por ese lado, por los permisos de ocupación y de segregación, perdón, de construcción. Bueno, ahora con la creación de la Junta de Planificación Municipal Urbana, a mí me parece que eso se puede plantear porque casualmente la Junta de Planificación que por descentralización de la ley 37 los municipios adquieren o los consejos municipales adquieren esta beligerancia para los temas urbanísticos, yo pienso que ahí se puede plantear el tema de la injerencia que pueden tener ellos en los problemas que estamos teniendo en la urbanización. Sí, claro. Ellos van a crear los planes de ordenamiento territorial. Pero la ley 37 también habla de las atribuciones que tiene esa Junta de Planificación, así que habría que ver si en la lista no aparece eso porque si no, tú sabes, el funcionario público solo puede hacer lo que dice la ley. Pero es parte, o sea, ellos incluso pueden llamar al Ministerio de Vivienda, pueden llamar al Ministerio de Obras Públicas, para ir conociendo los temas porque lo que pasa es que las juntas son locales y al ser locales conocen los problemas de la población. No es allá en Panamá una oficina refrigerada que van a estar al tanto de X urbanización en el interior o en el lugar que sea. Habría que ver reglamentación, a través de reglamentación de repuntos. Es que otra cosa, José, que se me pasaba que te agradezco si la investigas también, que también me lo dijeron varios promotores y eso lo plantee yo a unos funcionarios hace varios años atrás del Mibió, que la información me la facilitó un promotor de que el mismo Mibió le estaba recomendando en ciertas áreas segregar de tres en tres lotes para evitar la responsabilidad de construir la calle. ¿Entiendes? Por lo menos hacían una calle en un terreno, una sola calle que tuviera veinticinco lotes o veinticuatro lotes, doce de cada lado de calle. El mismo vivió, decía, segrega de tres en tres lotes y así no construye la calle. Cuando vendía los veinticuatro lotes quedaba la gente con lodo ahí. Ese es otro temita que aparentemente estuvo pasando. Te estoy hablando de varios años atrás, no sé si eso se corrigió. Entonces, tema de mucho arrastre, pues entonces tú ves que al Ministerio de Obras Públicas se le da, es el ministerio que más le dan con el bate, pero mucha gente no entiende este montón de situaciones, de situaciones de inconvenientes que tiene el ministerio que son problemas que vienen de otro tipo de arrastre que no es nuestra responsabilidad directa. Entonces, imagínate eso como yo voy a decir a un promotor dale, segregan en tres lotes y así no haces la calle, porque ya no entran dentro de la ley que ustedes exigen según el número de vivienda. Fuería bueno que te investigaras por ahí para ver ya que tú estás en esa junta de planificación, porque, miren, yo que vengo muchos años del Ministerio de Obras Públicas, yo soy autocrítico en el sentido de que, yo no sé por qué nosotros en el MOB hablar de nosotros pues ese autocrítico no vamos aprendiendo de los errores para ir siendo cada año mucho mejor y por eso les decía a veces tú ves que en un periodo se eliminan cosas que ya se habían adelantado, los pliegos de cargo mira nuestro, hay periodos que los pliegos de cargo echan para atrás porque se adaptan a los contratistas porque ya ustedes saben como mencionó el licenciado que es lo que se juega ahí y son cosas que yo pienso que nosotros como Estado no debemos permitir retroceder porque ya tenemos bastante experiencia, bastante dinero malgastado en obras, en cuanto a cosas, preparando funcionarios, las malas experiencias y pienso que debemos aprender de esto y bueno, esta es una oportunidad para que creo que que lo que hemos pasado por ese tipo de situaciones aportemos nuestro poquito a ver si las cosas van mejorando a través de este pacto. Bueno, el tema del gobierno ahí a veces es difícil porque nosotros el gobierno anterior vimos 22 modificaciones que casualidad coinciden a la ley 22 de adquisición de bienes y servicios. Cuando tú haces tantas modificaciones en un periodo de un año a una ley es obvio que estás tratando de amoldar la camisa a la persona que tú quieres que te compre la camisa. Entonces esas cosas no se deben dar en un gobierno serio. El problema entonces es que vienen tantas cosas que no sé yo creo que no estamos ni en el momento ni a la hora porque ya de entrar a discutir porque hay gente que plantea de que al gobierno hay que ir a hacerse rico y salir yendo de ahí y cuando hay gente como yo que soy administrador público que el sector público yo lo considero con seriedad ¿verdad? Y por eso hablo a cada rato de la certeza del castigo por eso hablo a cada rato de la responsabilidad uno como servidor público de hacer solamente lo que dice la ley pero hay mucha gente que cuando viene al gobierno no viene con ese criterio igual que hay mucha gente que dice que todos los corruptos y todos los deshonestos y todos están en el gobierno y a veces no es así para que haya en el gobierno se necesitan dos personas entonces se necesita alguien en el sector privado que dé plata que compre que venda que traspase que entonces todo eso son criterios que hay que ir realizando volvemos al video que le mostré poco a poco vamos hablando de eso todavía nos falta poco a poco yo les agradezco y la charla se extendió un poquito más ¿no? recordemos siempre el video de Singapur donde siempre el imperio de la ley la certeza del castigo eso hacia eso debemos llegar en un momento dado hacia ese mejor Panamá ¿no? les agradezco como comisionado y no tropezar con la misma piedra todo el tiempo Ricardo no ese es el tema y por eso el único animal que tropieza con la misma piedra somos nosotros los humanos pero varias veces y varias veces lastimosamente la idea del foro es tratar de llevar esto y poner los mejores aportes porque el cierre de brechas de nada no sirve si el cierre de brechas si tenemos estos conceptos tan básicos los tenemos trastocados claro así mismo el huevo entonces claro eso tenemos que ir ajustándolo pero para eso creo que hay una mesa que creo que yo espero que haga todos los aportes necesarios en ese aspecto pero bueno nuestra mesa también tampoco es una mesa que es solamente porque si si enfocamos a la mesa infraestructura construcción la construcción creo que también estamos trastocando en el tema esto no es un tema de que vamos a hacer obras y obras y obras si no tenemos cambios en la mente Ricardo yo lo mencioné como un tema transversal a todo lo que salga de esta mesa el tema de la certeza del castigo un eje transversal todo fíjate donde estamos hace años tuve a una persona de cliente y le dije pues un problema que estaba teniendo donde la ingeniera municipal no me quería atender mi plan pero era por razones personales y ese cliente me dijo no te preocupes que todo se arregla con plata todas las personas tienen un costo mira y entonces me dijo ándate mañana a las 10 de la mañana al municipio cuando yo fui al municipio a las 10 de la mañana cuando yo miro a lo lejos que estaba bajando la ingeniera del carro del cliente y que le parece cuando la ingeniera entonces ¿cuál es el plano del arquitecto Pérez de Maca para firmar eso? vengo yo y llamo al cliente le digo oye me pasó el cliente y te dice te lo dije que todas las personas tienen un precio esa misma persona tiene una constructora X y que ocurre que otro cliente que tuve me dijo y dice ¿sabes una cosa? yo le trabajaba a esa empresa y cuando yo iba los sábados allá a cobrarle a esa empresa tuviera la fila que había de inspectores cobrando cheques cobrando dinero de pagos tú sabes ¿no? para que hagan la calle menos ancha para que la hagan menos alto para que el asfalto no sea de la calidad etcétera etcétera que mejorar pero hacia eso vamos yo tengo fe en mi panamá yo sé debe estar dependido debe estar libre privado de libertad sí exactamente pero hacia eso debemos llegar yo sé por eso yo siempre trato que les pongo los videos de ejemplos de países no es que sean más inteligentes los otros países sino que nosotros tenemos que ir colocando muchas cosas muchos valores tenemos que ir colocándolos en nuestra mente y bueno las campañas así como vamos a hacer la campaña para el reglamento directorial deben haber yo pienso que un estado responsable siempre debe tener campañas campañas de de certeza de castigo de la corrupción eso para mí es tan tan debe ser así no veo por no es un tema de que estamos atacando a un gobierno estamos atacando a otro son valores eso eso es transversal como dice el ingeniero Amé y permea en todo y debe permear en toda la estructura no así que bueno desde el primer día desde el primer día que yo entré a un salón lo primero que le digo a los estudiantes es de que un real que un servidor público tome de los fondos públicos es un real menos que llega a resolver problemas en las comarcas en las áreas marginales en todo eso entonces pensemos si ese real yo lo necesito más que para donde debe destinarse ese real ese es un trabajo que hago amigo no está bien ingeniero Amel así debe ser con sus estudiantes eso queda en la mente de los estudiantes no creas claro claro eso queda en la mente y espero que que permeen eso hacia sus hijos ¿no? los estudiantes y ahí vamos y ahora todo lo de la mesa aquí que lo están escuchando también y vamos construyendo así vamos construyendo un mejor Panamá disculpa a mí me gustaría que en la próxima reunión nos pongas el video que está sacando de promoción en la televisión el pacto del Bicentenario o sea desde cuando llegan a la consulta de Ágora hasta cuando se va procesando porque sería muy provechoso para el grupo hay muchas personas que no conocemos definitivamente todo el trayecto el flujo yo lo vuelvo a repetir el video ya lo he repetido dos veces pero siempre lo pongo al principio entonces volvemos a repetir cómo es el flujo del proceso de un acuerdo cómo va ¿no? y lo volvemos a repetir no se preocupe ingeniero y la próxima semana pues ya tenemos un invitado que ya confirmó que sí el ingeniero Carlos Pini y vamos a ver si podemos traer al doctor del Senacid ¿no? para que nos explique los temas de infraestructura que ellos tienen visualizados para la región que me parece muy interesante el doctor Ortega el doctor Ortega exactamente vamos a ver si lo podemos traer si siempre me acepta la invitación y entonces si lo podemos traer excelente va a ser una mesa muy interesante también ¿no? así que la vamos a equilibrar entre la parte del Senacid y la parte de eléctrica así que muchas gracias y nos estamos viendo el jueves ok gracias Kevin cierre grabación ¿no? 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 ¿no?